¿Se hace más necesaria esta victoria después de esa eliminación de Copa frente al Alcorcón? ¿A recuperar sensaciones y enganchar de nuevo a la gente? Yo creo que sí, que siempre las victorias son necesarias, que intentamos que las cosas sean siempre positivas, mantener el orden, mantener la disposición, mantener el crecimiento. Creo que todos los partidos son igual de importantes, todos los partidos nos motivan igual y mañana tendremos un rival que nos va a apretar, que viene en buen estado de forma, que nos llevará a tener que hacer las cosas bien. Por lo tanto, volvemos a esperar un partido difícil, pero nosotros estamos en situaciones de afrontarlo de forma muy competitiva. Bon dia, Víctor. Bon dia. Después de dos semanas sin jugar, no sé si aquests partidos se preocupan, pero especialmente después de una aturada tan larga, ¿cómo estará el equipo? ¿Cómo entrará en competición después de dos semanas sin jugar? Bueno, estos descansos nunca sabes exactamente. A nosotros nos viene un momento en que veníamos de jugar ante un rival muy complicado, de ese error que cometimos en Copa, pero de cualquier error se aprende, sirven para pulir y seguir creciendo y nosotros no venimos en ningún caso tan expectantes a ver qué pasa. Nosotros queremos seguir con la línea, queremos mantener esa idea de crecimiento y la búsqueda de lo que nosotros queremos como equipo y sabemos que lo hacemos en medio de una competición de máximo nivel, por lo tanto, entendemos el rigor y la dificultad que tiene. Hola, buenos días. Vosotros lleváis dos semanas sin competir, ellos tres días. ¿Eso es mucha diferencia a vuestro favor? ¿Ellos tendrán más competición en las piernas? ¿Qué lectura haces? Bueno, yo no solemos buscar excusas cuando también nos toca a nosotros jugar en calendarios con menos días de diferencia, seguro durante la temporada. Yo estuve en parte de Copa, pero es verdad que a lo largo de la temporada nosotros nos hemos visto envueltos también en jugar con menos diferencia de días que otros equipos y no pasa nada. Se forma parte del calendario, se acepta y nosotros siempre vamos a pensar que el rival pondrá a los mejores jugadores, que será el partido más difícil, que tendremos la mayor dificultad posible. Y así es la única forma de que nosotros podamos salir al campo pensando que tenemos que dar el 200% y dar lo mejor, la mejor versión si queremos ganar el partido. Y la segunda, la convocatoria es de 19 por algo en especial, por Víctor Sánchez, que anda ahí un poco renqueante. ¿Cómo está? Porque la vuelta a los entrenamientos, después de un tiempo, pues siempre hay algunos jugadores con alguna molestia y no queremos levantarnos y tener que llamar a nadie a última hora. Entonces intentamos ir con 19 y mañana se producirá el descarte, es prevención. Hola, Quique. Hola. ¿Cómo has visto a tus jugadores una vez han vuelto de vacaciones en este retorno, en el inicio de 2017? Fantásticos, los he visto bien. Siempre entrenan muy bien, siempre entrenan fantásticamente bien, con una concentración altísima, hay una intensidad extraordinaria, pero digamos que esta semana es como que todo el mundo hace el ejercicio de nuevo propósito con el nuevo año y es que como todos se ha marcado como meta el que los que están bien mejorar y los que no estaban tan bien o no tenían tanta participación, intentar dar el vuelco con el nuevo año, pues esto me parece bien. Es un buen pensamiento, es una buena medida y eso hace que el grupo, como siempre, entrenen muy bien. Hola, Quique. Parlam de propósitos de nuevo año, ¿qué le demandas tú al Reis, esportivamente parlant? Bueno, que no nos conformemos con nada, que sigamos creciendo, que sigamos entendiendo cuál es la filosofía del club, que sigamos transmitiendo a nuestros aficionados, que mantengamos nuestra conexión con ellos, que seamos capaces de mantener nuestros objetivos, que de alguna forma todo lo que tiene que ver con lo deportivo tiene que ver con lo sentimental también, dentro de nuestro deporte. Queremos conectarnos, seguir conectados, queremos expresarnos bien en la medida que queremos, y seguir dándole forma desde la competición, desde el aire competitivo que buscamos, y dándole forma al estilo, porque creo que son cosas distintas. Una cosa es el crecimiento del equipo en cuanto a cómo competimos, otra cosa distinta es cómo vamos definiendo el estilo y el modelo, que lleva mucho más tiempo, pero bueno, estamos en esa tarea de conocernos, de conocernos todos, de que los propios jugadores se conozcan entre ellos, y me parece que eso lleva un tiempo, pero lo conseguiremos. Buenos días. Acabamos el 2016 viendo una imagen del español, en las últimas jornadas distinta a la que nos venía acostumbrando últimamente, en cuanto al nivel de juego que estaba mostrando. ¿Se ha ganado el equipo el crédito suficiente para que no genere dudas, pese a estos últimos partidos? Eso me da la sensación que en nuestra filosofía, en nuestra cultura, va a ser muy difícil cambiar. Vivimos en una profesión en la que el día a día es lo que cuenta y el resultado es primordial. El análisis que se haga de cualquiera de las cosas, todo depende, o casi siempre depende, del último resultado. Por lo tanto, no quiero cambiar nuestra cultura, no quiero cambiar los hábitos que no son míos, que es tan general. Me parece que es lo lógico. Nosotros seguimos siendo los mismos. Vais a encontrar un grupo, vais a encontrar un cuerpo técnico que siempre será el mismo ante la adversidad y ante las cosas más positivas que le puedan ocurrir al grupo. Y el trabajo no va a cambiar. Ahora bien, evidentemente, las sensaciones alrededor siempre van dirigidas en función del último resultado. Eso es inamovible, es nuestra forma de pensar, de nuestra cultura y eso no voy a luchar nada para que cambie. Solo me dedico a esforzarme para que nosotros como grupo, como club, como identidad, tengamos la seguridad necesaria de demostrar que ante la adversidad que también existe en nuestra profesión, nosotros nos levantamos y seguimos adelante. Otra cuestión. Se ha hablado mucho de que este grupo de jugadores ha cambiado con algunos nombres que se han incorporado respecto a las temporadas anteriores. ¿Hasta qué punto el bajón de estos últimos partidos es una cosa más futbolística que no psicológica? Porque también se ha hablado, se ha acusado muchas veces a jugadores de este grupo de anímicamente ser frágiles, de ser conformistas. Cuando tú has venido vendiendo desde el principio de temporada que tú quieres un equipo ambicioso, que luego ya saldrá lo que tenga que salir, pero quieres ambición. Yo creo que no tenemos que volver ya sobre los pasos que se dieron ya al principio de temporada. Todo esto son fases, son procesos. Tenemos la capacidad para transmitirlo, la capacidad para explicarlo, para quien no lo ve, intentamos convencer, pero no desechamos completamente la idea de ser un club o ser un equipo conformista o que entienda que una vez en el objetivo ya está. Nosotros queremos seguir creciendo, siempre hemos reconocido que estamos muy lejos de lo que queremos y eso quiere decir que tenemos mucho camino por recorrer. También digo y avanzo que es difícil, que no es tan fácil en tan poco tiempo ser competitivos, sumar buenos puntos, al mismo tiempo definir un modelo y un estilo. Todo esto lleva tiempo. Ahora estamos en la definición de ser un equipo completamente competitivo y después, o al mismo tiempo, estamos definiendo un estilo, una forma de conocerse entre los jugadores que acabe desarrollando una forma de jugar. Es así. Dicho, tardamos 20 segundos en decirlo, pero en construirlo esto lleva tiempo. Tenemos la suerte que hemos tenido una afición desde el primer momento que ha confiado en sus jugadores, que ha confiado en el grupo, que ha visto cambios, que los ha entendido y que en los momentos de dificultad nos ha apoyado. Eso ha sido básico. Ahora nosotros tenemos que sostener esa alegría y esas aspiraciones, pero evidentemente con la precaución necesaria. Nosotros no cambiamos el discurso porque hay equipos que nos ganen, porque va a haber equipos que nos ganen de la final de temporada. No somos los mejores, tenemos la humildad para reconocerlo y a partir de ahí lo único que nos indica este mensaje es que tendremos que trabajar mucho para conseguir los objetivos. Y la última cuestión por mi parte. Se ha abierto el mercado de invierno. ¿Algún jugador le ha pedido abandonar la disciplina? ¿Querer buscar una oportunidad de otro lado? No. No, no. Y además somos muy claros con esto. Si nosotros entendemos que un jugador debe variar su carrera, su lugar, seremos los primeros en decírselo. Y si algún jugador viene, pues también entenderemos cuál es la situación y le daremos una respuesta. Pero tenemos un grupo en que yo tengo la sensación que todos querrían estar, pero evidentemente hay algunos de ellos que les gustaría que cambiara su rol. Y yo lo entiendo perfectamente. Para eso están los desafíos, la rebeldía, para eso está todo ese tipo de cosas que al final hace que los jugadores demuestren su carácter. Es importante. Hola, Quique. Hola. Lo has comentado un poco al principio, pero te quería pedir si me podías concretar qué deportivo esperas después de empatar en la Copa, después de estar a punto de puntuar en el Bernabéu, en que habéis puesto el foco estos días. Es un buen equipo. Es un equipo que, si le dejas jugar la pelota, controla el balón, controla el timing del partido, te puede llevar a un buen posicional y hacer correr detrás del balón. Por lo tanto, necesitamos acoso, necesitamos elegir bien donde queremos meter en dificultades la circulación del deportivo. Tiene jugadores de medio campo para adelante que retienen bien el balón, Bruno Gama, Colac, Marlon, jugadores que se van en uno contra uno, pero nosotros vamos a intentar seguir siendo un equipo defensivamente compacto, pero al mismo tiempo también queremos que nuestra defensa dependa de que también tengamos el balón en las condiciones necesarias. Trabajamos mucho en esa dirección porque creo que tenemos un equipo que tiene que aprender a sentirse seguro con la pelota. Lleva otro tiempo, ese tipo de circunstancias, pero nosotros tenemos que buscar nuestras vías para hacer daño al rival. Sí, Quique, ahora os venen tres rivals asequibles, de Port-València, Granada. Heu parlat de la possibilitat de sumar nou de nou i on us portaria això? Yo no soy capaz de ver más allá de un partido. Entiendo que se hagan muchas cábalas acerca de qué va a pasar con los siguientes partidos, pero solo pongo el ojo en el siguiente, en este caso en el de mañana. Ya veremos qué ocurre cuando hayan pasado estos tres partidos que cierran la primera vuelta. Ya veremos qué ocurre. Nosotros vamos buscando qué ocurrirá en el siguiente partido, qué sensaciones nos dejará, qué nos dejará para corregir, qué nos ayudará para crecer. Y no hacemos ese tipo de cábalas. Creo que no es conveniente. Creo que parte de lo que ha hablado tu compañero antes de ser un club que de alguna forma, si admitimos que somos un equipo conformista o de alguna forma débil o de alguna forma que premedita pensando en sus debilidades, entonces nos vamos a eso. Nos vamos a empezar a hacer cálculos de los siguientes tres, si no ganas dos o tal. No, no me gusta. Un equipo valiente, un equipo que tiene seguridad, tiene que pensar en cada partido, afrontarlo lo mejor posible y saber que intenta salir con el ánimo que está en el aire. Pero la demostración es esa. Nosotros tenemos la sensación que cometimos el error en Copa de dejar que un equipo de una categoría inferior nos igualara. Y una vez que nos iguala, ya no debemos pasar, porque ya hemos cometido el error. Ya no merecemos. Entonces, está bien que esos avisos nos pongan en órbita y nos digan que si no damos el 100%, ya no somos tan especiales. Insisto, si en Copa no merecimos, no merecimos. Y yo, cuando no merecemos, prefiero que sea el rival el que pase a la siguiente ronda. Con el Barcelona, tengo mi punto de vista. No fue un partido de lo que fue y ahora nosotros hemos hecho lectura positiva de lo que ocurrió, porque hubo cosas que nos ayudaran a crecer en el futuro. Hola, mister. Yo te pregunto por Álvaro Vázquez. No entraba en la lista. ¿Es por castigo? No exactamente. Lo hemos tratado a Álvaro como uno más. Le hemos dado todo el cariño que le damos a todos. Pero es una decisión técnica. Decisión técnica. Buenos días, Quique. Hola. Sin intentar acercábalas, sin mirar mucho más allá, sí que es cierto que piensas que el hacerte fuerte en Cornellá en este mes puede ser importante para poder mirar hacia arriba, hacia la acción a noble y ese punto de ambición del que hablabas. Si uno es ambicioso y si uno es equilibrado no tiene que pensar que lo que ocurre en tu estadio tiene que ser superior a lo que ocurre en otros estadios. A mí los equipos más brillantes que he podido entrenar, que han sido sólidos, siempre, nunca hemos hecho una distinción de lo que es jugar en casa o jugar afuera. Nos gusta más jugar en casa porque tenemos a los nuestros, porque se genera un ambiente fantástico y una conexión magnífica, pero a nivel resultadista, a nivel de puntos, es una excusa jugar en casa o jugar afuera. Me parece que tenemos que ser igualmente competitivos en los dos lados. Hola, Quique, bon año. Sobre sobre les paraules del conseller delegat Ramón Robert del Mercat d'Ivern que diu que será tranquil, ¿ya va bé? Bueno, es que el Mercat d'Inverno es un síntoma de que las cosas no se hicieron bien en verano, por lo tanto, nosotros no vemos que tengamos motivos para tener tanto movimiento. Somos razonables, lo pensamos, estudiamos cuáles son las posibles situaciones que se puedan dar en el equipo, que no son muchas, y si se produce en cierto movimiento, entonces nosotros también reaccionamos y para eso trabajamos. Ten una buena coordinación como lo ha habido siempre, desde el principio de temporada con todos los departamentos y estaremos preparados para lo que ocurra. Pero nosotros no seremos los primeros que vayamos a mover el mercado porque entendemos que ahora mismo la prioridad es que se recuperen más los dos o tres jugadores que tenemos lesionados que realmente irá a un mercado que no nos garantizan demasiadas cosas. Y precisamente que cuando se van, cuando vuelven, no vuelven igual. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo mayor o necesitan más tiempo. Nosotros le damos el espacio necesario, pero cuando nosotros ponemos jugadores en el campo, porque consideramos que son jugadores activos, necesarios, importantes y cuando son capaces de darnos lo que queremos. Sí, pregunto per Roberto. ¿Creus que está davant un repte, davant una final per a las circunstancias que está viviendo? No, y además creo que es bastante injusto que se lleve a Roberto por el túnel de la rivalidad, de la revancha, de la oportunidad cuando es un portero que tiene tanta carrera ya a sus espaldas. Me parece que no es justo. Me parece que habría que darle el espacio necesario de respeto a una trayectoria que no puede hacer que un partido para este jugador sea una final. Sinceramente, es un partido, es un partido más en su carrera que como siempre lo querrá competir al 100% y querrá dar lo mejor. Nosotros deseamos que Roberto Mañana haga un extraordinario partido haciendo dos paradas o ninguna o cinco, pero que se sienta cómodo, que se sienta a gusto con el equipo y nosotros intentaremos protegerlo. que se sienta a gusto. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!